Hola que tal mis queridos amigos pues nos trajeron dos pares de tenis para ponerle suelitas y aparte le vamos a dar su super mega pintadona y aquí se le va a aventar este muchachón llamado Edwin que es de la juventud, la juventud de reparadora de calzado El Cometa que por supuesto hace unos días atrás cumplió apenas su mayoría de edad, cumplió 18 añitos y pues bueno pues ahora sí que ya puede ir por su ine verdad por supuesto creo que ya fue, inclusive en estos días se la van a entregar y pues bueno ya cumplió la mayoría de edad y ya es todo un ciudadano, ahora nada más vamos a honrar esa ciudadanía siendo una buena persona, poco no un saludo y un abrazo para el buen Edwin que acaba de cumplir 18 años y pues bueno como les platicaba es de la gente más jovencita que tenemos aquí en El Cometa y pues ya se la sabe este Edwin, si hay que irle dando aquí con el masking todo alrededor de esta manera para que vean que bien van a quedar, no se brisee encima y los vamos a utilizar y lo vamos a pintar con super productos Paxa Paxa, patrocinador oficial de reparadora de calzado El Cometa, si esta pintura que la verdad que nos ha salido de muy buen nivel y pues bueno ahora sí que es la de batallita como decimos por aquí, hay que preparar muy bien los tenis, después le da su rociada y después le da su secada y pues bueno la cosa es que estos tenis tienen que quedar otra vez para muy buen rato pues resulta que estos tenis todavía son de la, de la, cuando los hacían bien porque son auténticamente originalmente de pura pielesita, si ves que yo siempre les ando dando buenos consejos a altos directivos de las empresas que fabrican tenis que no usen plástico, que usen pura pielesita debido a que si no, no, los tenis no duran absolutamente nada como dice mi abuelita, duran nada más la víspera y el día pero pues bueno, aquí todavía estos son de pura pielesita y pues bueno aparte se presta para hacerle un muchísimo mejor trabajo, si se trabajan mejor, se pintan mejor y pues bueno aquí todo es mejor entonces tú cuando vayas a comprar tenis busca tenis de piel aunque ya hay pocos, ya tienes que saberle mucho, preguntarle ahí al vendedor o leer las etiquetas, yo siempre digo a la gente, porque la gente me dice oye pero como voy a saber si es de piel o no, lee las etiquetas las etiquetas siempre te deben de decir la consistencia, la manufactura de los tenis y pues bueno este consejo te damos aquí en reparadora de calzado el cometa vean aquí este chamaco Edwin que bien lo va haciendo, ya pintó todo lo blanco ahora va a pintar todo lo negro por supuesto que bueno le está costando un poquito más de trabajito debido a que pues aquí lo tiene que hacer a puro pincel a puro pincelito, claro que sí y aquí estamos combinando aquí el color negro con el color blanco y la verdad que están quedando padrísimos estos tenis que realmente ya estaban así como medio gachones y pues a poco le estamos dando otra vida para mucho buen ratotote porque aquí en el cometa estamos muy muy a favor del reciclaje vamos a reciclar los tenis, las bolsas, los portafolios, los cinturones todo porque ya estamos en una época de consumismo que es comprar, usar y tirar y pues bueno créanme que nuestro medio ambiente el planeta nos los va a agradecer y aquí en reparadora de calzado el cometa tratamos o vamos para ser una empresa socialmente responsable claro que sí y pues bueno que bueno que nos siguen todos nuestros amigos ahí miren estamos poniendo unas pequeñas objetitas aquí de nuestros amigos allá de San Sebastián que nos llevaron allá a León, Guanajuato ¿se acuerdan? esas agujetas las que está poniendo Edwin las hicieron ahí en esa fábrica y nos explicaron todo, absolutamente todo el procedimiento que ya les hemos subido videitos por ahí para que vean como toda la tecnología la verdad que se me hizo una maravilla que difícil es hacer las agujetas pero bueno vean ahí ya quedaron chulada ahora ponle la otra para que se vaya viendo la cuadratura y pues bueno vayan viendo los clientes que bien van quedando yo siempre recomiendo cuando son cambio de suelas cambio de una pintada que le cambiamos las agujetas para que se vea súper padrísimo y estos son sus compañeros con los que vienen estos también le da toda su pasadita obviamente con la pistola de gravedad lo que se le llama pintar a pistola para que quede bien padre que quede bien diseñado que quede bien estructurada la pintura ahora miren le pasan su pintada le pasan ahora su secada con la pistola esa es una pistola normal pistola del cabello pero bueno ahí le van activando y ahí está la magia papá tenis adidas, tenis puma auténticamente de piel listos para salir a cotorrear otro muy buen rato perfumito para que huela si, si, si si, si si, si si, si si, si si, si si